Acuérdate, no me... ¿Eso pero qué es? Nada, no me sirve, nada. ¿Ya está en vivo? ¿Pasa que no hay gente? Sí, sí, estoy viendo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se han portado? ¿Cómo los ha tratado la vida? Hoy estoy súper contenta porque hoy junto a Sabor USA Chile vamos a compartir con ustedes una receta muy, muy rica para que... darles una ideita para que hagan un almuerzo rico para el domingo, el día del papá. Así que vamos a preparar un exquisito costillar de cerdo adobado así un poquito agridulce con mostaza, miel ¡Uuuh! Súper rico y un puré picante. Le doy la bienvenida a mi marido que está de camarógrafo hoy porque mi hija como ella es mi camarógrafa ahora no puede venir porque estamos en cuarentena aquí y donde ella está también así que no podemos... no puede pasar. ¿Ok? Entonces antes que nada y que se me olvide tengo torpedos por ahí anotados quiero invitarlos a visitar porque están inaugurando Sabor USA Chile su página web así que bravo por los amigos de Sabor USA Chile que están inaugurando su página web que es www.saborusachile.cl y ahí van a encontrar recetas dulces recetas saladas tipo así americanas hechas con productos originales americanos digamos de Estados Unidos que los puedes conseguir acá en el mercado nacional así que no se olviden de visitar la página que ellos están muy felices inaugurando su página web ¿ya? Bueno dicho todo esto vamos a pasar en primer lugar a preparar el puré el puré el purécito y así ¿por qué? porque las papas están miren las acabo de apagar y ustedes saben que las papitas hay que molerlas rápido cuando no se dejan mucho en el agua cuando ya están cocidas o se ponen así con una textura media gomosa desagradable y de ahí vamos a seguir con el costillar ya primero nos vamos a tirar con esto y de ahí vamos a seguir con el costilla entonces las papas están cocidas con agua y sal como se cuecen las papas papas cocidas y las voy a aplastar un poquito vamos a hacerla un poquito un poquito picante en realidad el puré picante es para mi marido no para mí porque yo no puedo comer picante me gusta pero no puedo comer así que vamos a hacerle a él un poquito puré picante yo voy a dejar un poquito aparte ya y mira voy a encender aquí porque voy a hacer algo voy a ponerle como un pequeño sofrito al puré así poquita cosa pero voy a poner un poquito de mantequilla ahí y un poquito de aceite de oliva aquí voy a sofreír un trocito nomás es como súper poquito en realidad de cebolla ya entonces esperar que se derrita la mantequilla y voy a poner un trocito de cebolla que tengo ya picadito mientras muero aquí se ve que estoy moliendo las papas con el con el pizza papa oye vayan diciéndome desde donde nos ven como han estado te mandan muchos saludos me mandan muchos saluditos como les va ya se vacunaron tienen que vacunarse chiquillos chiquillas que si no no salimos nunca de esto así que escucha en serio vayan y deseen una vueltecita por la página web de nuestros amigos de sabor yo estoy en chile voy a agregar la cebollita así que les dije eran tres tres w o triple doble www punto sabor usa chile punto cl ya ahí vamos a darle un un poquito ahí lo voy a poner un pichintún de sal pero nada así ahí para que para que se poche más rapidito oye si tienen preguntas sobre la receta me van haciendo las preguntas recuerden que igual este en vivo va a quedar en instagram de sabor y desechile así que también después lo pueden ver si no han visitado su página de instagram arroba sabor usa chile así tienen que escribirlo ahí quiero cochar un poquito oye esto le da súper rico sabor le voy a poner un pichintún más de aceite porque quiero hacer como un color como ají color al final bien saludos desde viña desde rancagua desde la novena región viña rancagua oh muchas gracias chiquillos por vernos muchas muchas gracias voy a agregar ahora ya lo apague ya vean si fue eso nomás voy a agregar ahí un toquecito de paprika ya un poquito un poquito oye que han pensado hacer para el día del papá un almuerzo rico tienen la fortuna de compartir con su papá ese día o también para saludar al marido no cierto al papá de sus hijos claro obviamente y hacerle algo rico ya miren aquí ya así quedó este sofrito y este sofrito lo voy a agregar aquí al puré pero ahora lo que voy a hacer esto voy a poner a calentar un poquito de leche a entibiarla ahí un poquito para echar aquí al puré no sé cómo ustedes preparan el puré a ver yo ahora estoy haciendo un puré diferente al puré tradicional que yo siempre le pongo leche un poco de leche un poco de crema me gusta colocarle a mí sí un poco de crema y mantequilla así suelo preparar el puré de papas que me encanta me fascina y me encanta como me queda el puré de papas me como la olla completa me queda rico bueno yo aprendí a hacer puré de mi mamita que seguramente espero que me esté viendo porque dijo que me iba a ver mamita me estás viendo te mando besitos mamita te amo mi mamita le queda muy rico el puré y yo aprendí a hacer puré de su mano por supuesto así que me queda súper rico el puré pero ahora le vamos a dar así como un giro así un medio giro oye las costillas no les explico lo rica que van a quedar no les explico así que atentos atentos porque van a quedar súper rico a mí me gusta poner el con el pizza papa también tengo una prensa acachados que son así que uno mete las todas hay que apretarlas así fuerte 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 bueno eso también tengo pero ahora son poquitas papas imagínense estamos mi marido y yo nos matamos solitos así que es poquito poquito a poquito ya entonces por eso prefiero poner el pizza papa y voy a agregar acá ahora voy a agregar ven aquí está no sé a ver esperen así que voy a poner una tabla acá tengo mi batidora lista porque voy a ocupar la batidora igual voy a agregar un cubito nada más que es esto como menos de una cucharadita de mantequilla porque ya le puse acá un poco pero esto lo voy a agregar al final y vamos a agregar un poquito de leche que estaba entibiándola por eso un poquito de leche tibia ahí te saludo a tu mamá ah me saludo mi mamá ah mamita estoy haciendo purecito como usted lo enseñó bueno ahí agregué leche tibia vieron oye las cantidades aquí son como bien al ojo yo la verdad es que en la cocina sala yo la repostería obvio todo medio pesado pero en la cocina sala yo soy como súper al ojo soy como que más o menos esta cantidad y claro uno se va acostumbrando se le va acostumbrando a la mano según como te guste también la textura del puré si te gusta como más suave como un poquito más denso eso va a depender cuánta cantidad ponte tú de leche le agregué ya se puede ver el puré o no si obvio que las papas están están le voy a agregar otro poquito voy a apagar ya esto porque ya se entibió las papas están cocidas con agua y sal yo creo que le he agregado como un poco más de media taza de leche como media taza y aquí la cantidad de yo creo que ahí está van a tener la cantidad de papas que le agregué yo cocí cuatro papas medianas ya yo nunca he cocinado han hecho un puré se lava la papa se pela se lava bueno también la puede hacer con cáscara si quiere un puré rústico ojo ya esas papas que tienen en la piel así bien bonita delgadita esas sirven para hacer puré rústico entonces nada yo las pelé las lavé las pequeñes cubitos chiquititos para apurar su cocción agua fría de la llave sal y ya está como media hora aproximadamente y están cocidas y listo lo que les recomiendo sí que cuando apenas te la toquen con el cuchillo y se le partan en dos se abran están listas las pagan y las cuelas no las dejen en el agua en fría porque una vez hace millones de años atrás yo hice eso porque estaba apurada y las dije ahí después fue un atro 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 ya entonces el picante lo vamos a agregar al final porque claro yo también quiero comer puré como les dije yo soy delicata al estómago y no puedo comer picante pero el caballero si puede así que entonces voy a agregar este pequeño sofrito que hicimos que le va a dar un sabor súper rico a ver vamos a poner la olla acá arriba vamos a poner acá arriba para que puedan ver bien oye yo la lata la lata que uno está cocinando está haciendo algo rico y uno ya vamos ocupando y se va dejando ahí después tenía aquí el cerro de cuestiones sucia bueno le vamos a dar un toque también extra un punch que me encanta no sé si lo han probado alguna vez si no lo han probado se los recomiendo que lo prueben ponerle cibulet al puré queda tan rico de verdad queda muy bueno muy rico oye yo corto con estas tijeras ¿conocen estas tijeras? son miren son así son como triples porque son especial para cortar estas cositas pero una vez me corté con esta tijera lavándola intentando sacarle lo que le queda dentro y no pues después la tijera trae como una cosita para limpiar ahí oye pero queda súper rico así el de otra vez les voy a repetir que estamos muy contentos yo estoy contento por los amigos de sabor USA Chile porque están inaugurando su página web así que para que los visiten ahí vean las recetas que ellos van a poner muchas recetas dulces ala con inspiraciones obviamente recetas americanas pero con productos que ustedes pueden encontrar aquí en los supermercados sin ningún problema ya sin ningún inconveniente listo ya aquí está la primera parte de nuestro puré que ya así solo debe estar pero exquisito a ver déjenme buscar aquí tengo un tenedor voy a probar un poquito está rico está muy bueno ya entonces ahora miren esta parte yo también igual les recomiendo que lo hagan aparte porque igual para que no se vayan a pasar en el picante porque a veces saluditos de Linares Linares y de Coronel Coronel besitos para ustedes ya entonces aquí voy a agregar el picante que les voy a mostrar cuál va a ser pero también aparte me voy a sacar mi permiso pero yo antes me voy a sacar un poquito porque si no como después voy a poder comer mis costillitas voy a sacar un poquito de puré porque después obviamente tenemos que degustar las costillitas nosotros con mi marido aquí la cenita las costillitas que rico con eso es suficiente ya saludos desde Tomé y desde Osorno Tomé Osorno San Bernardo besitos a todo Chile muchos besitos Temuco 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 ¿qué más? La Pintana La Pintana besitos también San Pedro de la Paz San Pedro de la Paz sí San Pedro de la Paz allá vive el poloro de mi hija el mati así que besitos para el mati bueno miren voy a ocupar este ají que es una salsa tabasco la encuentran en todos los super a mi marido le encanta así que es esta si estás fuerte si pues picantita es la que te puse hoy día a tu pizza que me dijiste poner unas gotitas de picante pues yo le puse ya entonces oye sí váyanse con cuidadito porque igual la gotita es picada bastante bueno yo lo voy a poner acá por eso lo pongo aparte entonces ponemos unas gotitas acá ya eso puse pero bueno siempre la cantidad de picante va a depender de de cada persona así ya si les gusta mucho picante le ponen la botella y ahí se apaga con una manguera porque vamos eso es muy picante a ver espérense déjenme buscar algo para ya este poquito de picante le va a dar un sabor picantito al puré super rico y ya huele huele este picante huele ya ahora lo mezclamos con el resto ya entonces que que hacemos con esto es como controlar el nivel digamos de de picante porque si no nos podemos pasar ya entonces ahora mezclamos miren que hay un color así un poquito rosita bien bonito miren que rico se ve este puré increíble bueno está listo nuestro puré vamos a ponerle la tapa y ahora vamos a usar las costillitas primero vamos a hacer digamos como el adobado ya con lo que vamos a con lo que vamos a embetunar el costillado entonces voy a llevar para allá esperense que le de unos segunditos al a la miel para que no esté tan para que no esté tan dura la piel le doy un poquito de calor pero van a ver que es súper rico este costillado exquisito ya suficiente ya ya lo único que les voy a decir si es que tienes que tienen que también aumentar las cantidades que yo voy a decir según el costillar pues yo en realidad es como pensado en un costillar así lo que pasa yo compré uno y lo dividí por la mitad y entonces si ustedes van a hacer un costillar así grande ustedes tienen que aumentar un poco un poco eso eso más o menos para que lo tengan ahí ya esto es para de aquí lo voy a tener grande ya voy a buscar una cosita para revolver y esta cosita para después meternas y vamos a colocar espérase espérase esto es un table spot ya vamos a colocar una cucharada de miel ¿se ve bien? si una cucharada y un poquito nomás como una cucharada y media de miel aprox ahí voy a colocar como tres cuartos nomás de cucharada de aceite de oliva aquí tengo una cucharada de salsa de soya y si no tienen salsa de soya pueden cambiarla por salsa inglesa y bueno la estrella de la fiesta es la mostaza Dijon esta es la típica americana es mostaza de Dijon y la venden creo que esta la compré en el Lider pero en el Jumbo también venden así que bueno ahí está y que sea Dijon que no sea como la tradicional porque esta tiene un sabor un poquito más intenso y vamos a agregar también acá como esto va a depender es como una cuchara es casi la misma cantidad de la miel una cuchara y tres cuartos aproximadamente voy a dejar voy a dejar esta cucharita por acá voy a revolver se ve no si ya ahora les voy a decir algo ahora les voy a mostrar el pedacito porque como les digo yo compré un costillar y lo dividiendo para poder adelantar la receta pero es súper importante que cuando ustedes vayan a hacer el costillar al horno lo saquen unos 40 minutos o media hora antes del refrigerador obviamente descongelado el mío por ejemplo estaba congelado y yo lo puse lo dije ayer en la parte del refrigerador para que se descongelara así muy poco a poco y lo saqué hace como 30 minutos o algo así del horno va del horno del refrigerador del horno no del horno todavía no sale el horno a ver voy a apagar esto miren este es el costillar que yo estoy ocupando que es un costillar americano este hay que se vea la marca este lo compré yo en el jumbo pero en el líder también venden es súper rico se los recomiendo harto porque de verdad que es súper rico bueno verán era de este porte entonces la mitad ya la hice voy a colocarlo acá en la bandeja entonces antes de tirar esto les vuelvo a mostrar que estas son las costillitas o sea esta es la marca del costillar así que de ahí tienen diferentes precios hay algunos precios algunos costillars más chiquititos que salen súper súper económicos así que para que hagan esta rica receta van a buscar ahí su trozo de costillar bueno entonces ahora lo que voy a hacer es primero vamos a salpimentar el costillar por o sea no salpimentar solamente poner sal y ajo molido le voy a poner si te gusta la pimienta colócale yo le voy a colocar ajo en polvo digamos por ambos lados ya vamos a colocar también por acá un poco más de sal sean generosos porque recuerden que esto tiene bastante miel así que va a quedar agridulce ya así que bueno entonces vamos a sobarlo ahí un poquito nuestro costillar oye es súper rico este costillar de verdad así que se los recomiendo harto porque está bien bueno ya yo era así como entero pero yo lo partí ya no me costó nada de partir lo partí para que para poder ponerlo bien en la fuente ya entonces ahora con nuestra preparación de mostaza y miel vamos a pincelar todo nuestro costillar por ambos lados ya tengo puesto un poquito de música espero que no no pero está despacito es gossanova que me encanta el gossanova no sé si a ustedes les gusta pero a mí me encanta el gossanova así que oye si tienen alguna duda alguna pregunta cualquier cosa ahí mi marido me transmite su pregunta y les vuelvo a recordar que que se animen y visiten la página para que vean las recetas ricas que van a tener puestas ellos en su página web los amigos de sabor dulce y chile ya entonces es www tripe doble v tripe triple doble sabor usa chile.cl así se escribe te preguntan si no sacas la grasa la verdad es que le saqué harta grasa ya le saqué previamente bastante grasa pero esa la dejo ahí para que de juguito pero ya le saqué cuando abrí el costillar le saqué lo desgrasé bastante y le saqué como esa telita tengo una telita delgadita acá se la despegué y se la saqué bueno todos los costillars tienen esa telita ya pero necesito un poco de grasita por eso le dejé para que de su como haga como su salsita y y que lo quede seco porque esto no va a llevar nada más aparte no lleva una verdura cebolla una capa de algo para que queme así no ¿cuánto ratito va a estar en el horno? ahora le voy a decir porque me falta algo aquí para ya ahora le voy a lavar las manos ven van a precalentar el horno a 200 grados a ver pero antes van a precalentar el horno a 200 grados yo todavía no lo voy a precalentar ahora y lo que van a hacer es cubrir la fuente con papel de aluminio papel de aluminio el lado brillantito lo ponen para abajo o sea en contacto con la carne van a tapar la fuente en lo que lo esté horneando ¿ya? ¿queda jugoso? sí esto le da como su toque porque como que tiene como vapor adentro entonces esto lo van a llevar al horno precalentado 200 grados aproximadamente por ahí como entre yo lo tuve es que todos los hornos no son iguales pero más o menos hora y cuarto a hora y media más o menos ¿ya? en mi horno estuvo como una hora y 20 minutos pero yo lo apago y lo dejo ahí ahora yo tengo uno listo que lo puse como a las 3 de la tarde y bueno estará así como hace una hora que está apagado más o menos todavía no sé no me avisa el horno que está precalentado entonces voy a ocupar un poquito acá para sacar el otro y que lo veamos obvio que lo veamos a ver como está lo que sí les iba a decir es que esto si ustedes cuando pasa la hora y hora y cuarto más o menos a la hora y cuarto ustedes lo abren lo sacan y le sacan el papel y lo miran si ustedes ven que está doradito lo dejan lo apagan y lo dejan ya ahí adentro que se enfríe o que se ponga más tibiecito antes de consumirlo por supuesto pero si ustedes ven que no está tan bonito el color entonces le pueden pincelar con el poquito que siempre sobra otro poquito por encima y lo dejan sin el papel de aluminio como unos 15 minutos al más no tanto para que no se les vaya a resecar ya ahora voy a ver antes que se caliente demasiado ya todavía no está caliente el horno por eso no meto el otro me tienen que avisar bueno el horno calor arriba o abajo yo lo tengo es que yo lo estoy haciendo con ventilador y calor abajo pero si tu horno es calor arriba y abajo y no tienes ventilador solamente calor arriba y abajo sí pero ahí uno puede ir jugando con eso sí porque si después quieres como dorarlo le puedes quitar el calor de abajo y al final digo los últimos 10 minutos y dale como calor arriba nomás para que se quema más doradito ya así que ahí uno más o menos tiene que ir jugando con la cosa vamos a buscar ya bueno ahora vamos a ver como está esta cosita la fuente todavía está está caliente vamos a mirar mmm que rico mira lo voy a poner en un platito ya en un plato a ver miren por eso eso esto todo es grasita de la salsa que hicimos con un poco de voy a dejarlo por acá miren como se ve esto dios mío se deshace sí miren 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 que rico se ve esto ya pues ahora ustedes tienen la opción de poner el puré aquí al ladito y hoy voy a probar este poquito mmm oh my god oh my god mmm están exquisitas en serio están pero increíbles se pasaron oye miren miren si no estoy mintiendo miren ay que tan caliente miren acerquen ahí para que vean vean miren miren no se necesita cuchillo no se necesita cuchillo esto es pero lo más espectacular de la vida se me va a lavar un poquito las manos para armar un platito ahí mmm nos vamos a dar un festín sí con estas costillitas uy que tan rica están muy buenas a ver déjenme sacar un plato yo tengo la chorizada el plato como encuentran que se ven las costillas que es buena el esto tener las tapaditas con el aluminio es bueno porque se hace como un vaporcito dentro recuerda donde se va a subir la receta la receta se va a subir el el instagram de sabor us chile y seguramente hay que no estoy 100% seguro pero yo creo que lo van a compartir también en su nueva página web que es www sabor usa chile punto cl ya oye pero si que me sonó el horno déjenme darle un poquito de tiempo lo voy a dar como una hora una hora 20 ok listo ya entonces ahora vamos a montar un platito que bonito que rico hoy tengo la fuente ahí igual vamos a sacar un poquito de la salsita sea picante si picante mi gato como siempre gritando tiene la puerta entreabierta delante pero no oye lo otro que no se me puede olvidar es invitarlos tengo mis torpeos allí siento mi memoria de falla a veces invitar a una masterclass online que van a dar el 1 de julio sobre comida saludable con legumbres esto es de la embajada de Estados Unidos y lo va a dar el chef colombiano Juan Manuel Barrientos para que ustedes se puedan inscribir porque tienen que inscribirse y mayor información para que puedan participar de esta clase online tienen que ir al perfil de sabor usa chile les digo se dice sabor USA chile pero le digo usa para que ustedes sepan escribirlo ya entonces en el instagram de sabor USA chile va a estar en el perfil de ellos va a estar toda la información para que ustedes vayan ahí y se inscriban en la clase online que va a dar el chef colombiano Juan Manuel Barrientos el día 1 de julio y detalle información todo eso con los amigos de sabor USA chile ellos les pueden informar ¿cuánto tiempo habrá en el horno? más o menos como una hora y cuarto hora veinte aproximadamente yo a este le puse hora veinte pero ahí yo voy viendo como a la hora yo lo miro lo levanto el papel de aluminio y lo miro y veo si tiene un color bonito como está también es buen indicador cuando ustedes ven que se está como empezando a despegar el hueso de las costillitas de la carne también es un buen indicador ¿ya? pero háganlo así como les digo yo poniéndole el papel de aluminio encima porque así les van a quedar las costillas exquisitas jugositas como se ven aquí ¿qué temperatura era? 200 lo voy a poner ahí y voy a traer un poquito de del ¿cómo se llama? del caldito digamos del juguito que salió no hay que darle vuelta ¿no? simplemente se hace así así yo nunca le di vuelta y ya vieron cómo está por ambos lados yo nunca le di vuelta ¿qué le pusiste ahora? no la del juguito que cae de la misma con los sabores de la salsa todo eso es un chiquillo que aproveche aquí aquí está por la costilla es costillar de cerdo ¿no? costillar de cerdo usa ¿saben dónde lo encuentran? cuando vayan al súper hay unas góndolas grandes y dice carnes americanas y sale la bandera de Estados Unidos ahí lo encuentran ¿ven? yo nunca le di vuelta no le muevas yo nunca le di vuelta ¿ven? miren y así está por un lado y por el otro está así miren qué rico está súper rico ay qué rico está está buenísimo chiquillos vengan a comer vengan en serio está lo más rico ¿por qué te dicen que no saques pica? oye no es por sacar pica pero prepárenlo chiquillos está increíble chiquillos de sabor USA Chile están ahí viéndome preparen este costillar así les va a encantar está exquisito en serio así que ya voy a repetir lo de que visiten la página web de los amigos de sabor USA Chile www.saborusachile.cl así lo tienen que buscar en la web y también recuerden que van a dar una masterclass online el chef colombiano Juan Manuel Barriento sobre comida saludable específicamente legumbres que recetas ricas pueden hacer que sean ricas y sean saludables así que el 1 de julio para mayor información para que se puedan inscribir para participar de esta clase porque claro habrá una inscripción limitada tienen que dirigirse al instagram de sabor USA Chile en su perfil va a estar toda la información o les mandan un mensaje a ellos a través de mensaje directo en instagram para que puedan inscribirse y participar de de esta clase online con este chef colombiano así que ya pues chiquillos que más les puedo decir que quiero ir a comer puré o sea quiero ir a comer costillas con puré recordamos donde va a ir la receta donde quedará ah la receta va a quedar en el instagram de sabor USA Chile ahí va a estar la receta de estas ricas costillitas vuelve a mostrar las costillitas por favor para que que rica hoy mira pero es que miren no las puedo ni tomar chiquillos en serio miren si no estoy deseando con que podrían replacer el ajo pimienta si quieren no lo colocan en realidad pero miren ya no les sigo sacando más pica porque yo sé que ustedes van a ir corriendo buscar recuerden en las góndoras que dice carnes americanas ahí encuentran este tipo de costillar súper rico y preparan esta receta exquisita con este puré picante súper rico ya pues me despido de ustedes les mando un besito ahora tengo que ir yo porque Mario no sabe finalizar los videos los en vivo así que voy a ir yo para finalizar voy a estar enfocando aquí cuídense mucho y de pasajita si no están vacunados vacúnense chiquillos para que salgamos de esto cuídense les deseo mucha salud ya y vayan a Instagram de sabor yuesen chile inscríbanse en la masterclass y visiten también su página web y todo eso chao